Gerson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha empezado la semana? Aníbal, ¿qué tal? ¿Recibieron el solucionario de la semana 9? Hola Melanie, ¿recibieron el solucionario de la semana 9? ¿Sí lo han recibido? ¿Tienen todos los solucionarios? ¿O no han recibido el último? Creo que me confirme eso, por favor. Si es que han recibido el último solucionario. Alexia, Gerson, Aníbal, Melani, buenos días. Alexia, ¿sí han recibido? Ya, ok. Entonces, vamos bien. El solucionario de esta semana, ya saben que lo cuelgan el día sábado. Matheus, ¿qué tal? Y nada, ¿qué va a ser este día sábado que lo cuelgan? Ustedes van a poder ver ahí o van a poder contrastar lo que vayan a resolver. Lo que nos toca trabajar el día de hoy, muchachos, es un tema no tan complicado. Sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones, yo voy a colocarte acá en la pasada. Necesito que vayas leyendo la teoría, porque tienes la teoría muy bien detallada en la guía. Y a veces no sueles leer esto, ¿ya? Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Necesito que vayas leyendo la teoría muy bien detallada en la guía. Gracias. 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 Ya, muchachos. A ver, por favor, préstame atención. Hoy día vamos a ver sistema de ecuaciones lineales. ¿Estamos de acuerdo? Sistema de ecuaciones lineales. Y también sistema de ecuaciones no lineales. Cuando hablamos de sistema de ecuaciones lineales, hablamos por lo menos de un sistema que cuenta con dos ecuaciones. Puede ser que sea con tres, puede ser que sea con cuatro. La cosa es que el número de ecuaciones siempre tiene que ser igual al número de incógnitas. Yo tengo este sistema. Las variables, ¿de acuerdo? Para encontrar este sistema o tus incógnitas son x y 10. Lo demás, a, b, c, hasta r, vienen a ser coeficientes. En algunos libros vamos a encontrar que estos son los términos independientes y estos son los coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Los variables son x y 10. Este sistema depende de dos variables, de x y de y. Decimos que es de dos por dos. Porque tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. Si tuviera tres variables, x y 10 y z, tendría que tener tres ecuaciones para que uno pueda resolverlo. El número de ecuaciones es igual al número de variables. Este es el análisis de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Que lo vamos a ver en un momento. ¿Qué tengo que saber? La solución de un sistema lineal, Tú te debes acordar esto en el colegio, o del colegio mejor dicho, que puede ser por tres maneras. Igualación, sustitución o eliminación. Tú, tú ya lo conoces harto, para ti es esto harto conocido. ¿Qué te debe este sistema? ¿Este sistema de quién depende? En primer lugar, depende de x y de y. Tienes dos ecuaciones. Yo te digo, quiero que resuelvas esto. O sea, si te pido resolver, te estoy diciendo, encuentran el valor de x y el valor de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy diciéndoles, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. A ver, ¿cómo lo resolvemos? Tú puedes crear igualación. Si te gusta sustitución. No, si te parece más fácil, eliminación o reducción. Igualación consiste en lo siguiente, escúchame bien. Igualación es igualar. De la primera ecuación, tú despejas una variable y solamente una. De la segunda ecuación, despejas la misma variable. Quiero decirte que si aquí despejaste x, y acá tienes que despejar x. Y ese despeje iguales. Sustitución. De la primera, puedes despejar una variable. Cualquiera. Y lo que has despejado, o esa variable, la cual has despejado, la has dejado abajo en la segunda. Eso se llama sustitución. Eliminación, que es el que más se usa en realidad, aunque depende también del problema, consiste en que tú sumes las dos ecuaciones y elimines una de las variables. Pero para que eso ocurra, los coeficientes tienen que ser iguales, y uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, se me ocurre. Y acá lo multiplico por menos 4. Por menos 4, ¿qué me queda? Menos 8x, menos 20y, y menos por menos más, se quedan 90. ¿Estamos de acuerdo? La de abajo, la copio igualita ahora. Y vamos a sumar estas dos. Se va a ir esto. Se queda menos 23y. ¿Está bien? Y a este lado de aquí, se queda 115. Acá te sale que y es igual a menos 100. Si quiero ver cuánto vale x, este valor lo retrasas en cualquiera de las dos. Por ejemplo aquí, 2x menos 25 es igual a menos 24. x es igual a 1 medio. ¿Está bien? La solución del sistema es x1 medio y y vale menos 5. Algunas veces suelen ponerlo como par ordenado, donde la primera componente simple es el valor de x, y la segunda componente es el valor de x. Esto le llamamos conjunto solución. A estos dos lo puedes expresar así, o simplemente puedes poner esto que estamos. Lo puedes expresar como un par ordenado. Esto es resolverlo. Sí, me parece que este es el primero de evaluación, Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que queda al momento de resolverlo. Yo solamente estoy diciendo que vamos a suponer que nos piden ayer cuánto vale x y cuánto vale x. ¿Estamos de acuerdo? Que te venga así el examen, tú ya sabes qué tienes que hacer. No sé si despejas, reemplazas, igualas o así. Lo de sumar. ¿Estaba mal planteado? Creo. Sí, yo también pienso lo mismo, Daniel. Me parece que ahí... Sí, me parece que la profesora no sé qué ha querido poner ahí. Bueno, dejémoslo acá. Dejémoslo simplemente en ayer cuánto vale x y cuánto vale y, Daniel. Para aspectos de lo que queremos explicar. ¿Qué puede venirte respecto a un sistema de 2x2? Te puede venir esto. Te dicen que el sistema es incompatible. Te dicen de frente que es incompatible. Entonces, tú ya pasas a este lado de aquí. Te están pidiendo que analicen las soluciones. Si a es a m como b es a n, o perdón, si a es a m diferente de b es a n, el sistema es compatible y determinado. Quiere decir que tiene solución única. Si a es a m como b es a n como c es a r, si los tres son iguales, el sistema es indeterminado. O simplemente pueden decir que tiene infinitas soluciones. Si a es a m como b es a n diferente de c es a r, el sistema es incompatible, no tiene solución. ¿Sabes que eso significa que no tiene solución? O también le dicen inconsistente. ¿De acuerdo? Pero para que tontiques esto, las x tienen que estar en una columna, las x tienen que estar en una columna y los independientes. Eso es lo primero que tienes que observar. Entonces, yo te pregunto aquí. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Me dijo primero que los x y los y y están en una columna. Digo, si es incompatible, es este caso de aquí, el último. Pones 1 es a b cuadrado, como 1 es a 1, diferente de b es a 1. ¿Está bien? Entonces, para resolver, cogemos esto que está aquí. Multiplico en aspa y sale que b cuadrado es igual a 1. Si b cuadrado es igual a 1, ¿cuánto vale b? b es igual a más menos 1. No te olvides eso, ¿ah? Nada de que b es 1, b vale más menos 1. Entonces, tú dices, oye, ¿y cuál de las dos cojo? Ah, entonces, para saber, empleamos esto. Puedo coger este con este y ahí entra el diferente. Puedo coger este con este o puedo coger este con este. Si yo cojo estos dos. Si b es igual a 1, tendría 1 diferente de 1. Y esto es falso. No puede ser b. No puede ser b. ¿Qué pasa si b es igual a menos 1? Lo entraso aquí. 1 entre 1, 1. Menos 1 entre 1, menos 1. Es correcto. b tiene que ser igual a menos 1, por lo tanto. ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro? ¿Han entendido? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Lo que más me interesa. ¿Les han entendido el ejercicio? Si no han entendido, dime. No sé. Sí. Melanie, ya. ¿Qué pasa si te olvidaste esto? ¿Qué haces? Siempre te he pedido que resolvas un problema de diferentes maneras. ¿Qué pasa si se olvidaron esto? Oye, era a sobre b. a sobre n, b sobre... ¿Qué cosa es? ¿Qué pasa si te olvidaste? Podemos hacer lo siguiente. A ver, ¿qué te parece? ¿Está bien? Fíjate en esto, por favor. Voy a colocarlo aquí, a este lado. A ver, vamos a colocarlo por aquí. Ya, se supone que tú tienes x más y es igual a b. El b cuadrado de x más y es igual a 1. Restamos. Este. Este menos este se va a determinar b menos 1. Taco menos x. Este se va con este. Se queda menos x por b más 1 es igual a 1. O sea, que x por b más 1 es igual a menos 1. Despejo el x. Para que esto no tenga solución o sea incompatible, el de abajo debe ser diferente de 0. O perdón, igual a 0, lo que estoy diciendo. Listo, ¿les ha quedado claro? ¿Han entendido, señores? A medida que ahora no pueden hablar, ¿ah? ¿Les ha quedado claro? ¿Han entendido lo que he explicado en la pizarra? ¿Sí, Aníbal? ¿Sí, Aníbal? Si te olvidas de la proporcionalidad, ¿qué tienes que hacer para analizar? Elimina una de las variables, ya sea x o ya sea y. En este caso nos combina y, además no nos combina x por el gasto del b. Eliminamos el y y me queda una ecuación con x. De espejo y de x, llego a esto. Utilizamos la teoría de ecuaciones de primer grado. Si yo tengo esta fracción, acuérdate, si esto es indeterminado, los dos tendrían que ser 0. Si esto es incompatible, el denominador tiene que ser 0 y el de arriba tiene que ser diferente de 0. Y de esa manera obtienes también la respuesta. ¿Les ha quedado claro? ¿Cómo todos tienen que ser positivos, Daniel? Todos los coeficientes, no. Puede ser que este sea negativo, menos uno y uno. Coges con signo y todo. Si es menos b cuadrado, pones menos b. Tiene que ser con el signo que tenga el coeficiente, el coeficiente. No es que todos los coeficientes tienen que tener signo positivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Les ha quedado claro? ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? ¿O todavía? Si, ya borro y ya ok. Si me dices cuenta, el análisis que te puse aquí, para las ecuaciones del sistema, tenía que ser de 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Eran dos ecuaciones, y tú lo que tenías es la proporción entre los coeficientes. Siempre y cuando tu sistema sea de 2 por 2. Y es de 3 por 3, te hace más complicado. ¿No? ¿No se ha quedado? ¿No se ha quedado? ¿No se ha quedado? No se ha quedado. listo, vamos colocando entonces los ejercicios ¿está bien? ¿qué ejercicios vamos colocando? hemos hecho el problema tan solo el 4 y voy a colocarte aquí algo de teoría sistema de ecuaciones no lineales ¿de acuerdo? sistema de ecuaciones no lineales es cuando por lo menos una ecuación tiene una variable diferente a primer grano ¿de acuerdo? entonces cuando una ecuación no es de primer grado puede ser de otro grado diferente entonces ese sistema ya se llama no lineal ya no es lineal y para resolver ¿qué haces? para resolver tienes que emplear todos los recursos que conozcamos respecto al curso por lo general productos notables factorización y algo de ecuaciones por lo general eso viene ese otro por ejemplo fíjate en el problema 6 que dice en el sistema ¿de acuerdo? y te ponen este sistema 3 veces x al cuadrado más xy más x cuadrado es igual perdón menos 27 es igual a 7 y aquí te ponen que x al cubo menos 1 al cubo es igual a 36 dice ay x menos y al cuadrado sobre 4 a ver otro que sea no lineal a ver ¿qué te parece es el problema 3? me parece que es un poco largo a ver o no sé te piden resolver 5xy menos 6x al cuadrado es igual a 6 5y al cuadrado menos 7x al cuadrado es igual a 17 me dice suma de valores negativos de yera ¿está bien? suma de valores negativos de yera a ver muchachos este sistema es no lineal porque las ecuaciones no son de primer grado ninguno tus variables aparecen con exponentes diferentes a primer grado ¿qué puedo hacer? si esta es la ecuación 1 si esta es la ecuación 2 de 1 te queda que x al cuadrado más xy más y al cuadrado multiplicado por 3 es igual a 27 o sea que x al cuadrado más xy más y al cuadrado es igual a 9 es verdad de la ecuación 2 por diferencia de cubos igual a 36 pero esto vale 9 quiere decir que esto tiene que ser 4 como nos piden x menos y al cuadrado todo sobre 4 la respuesta es 4 nada complicado en el problema 3 la cosa cambia ¿qué sugieren para el problema 3? a ver Alexia Melanie Daniel ¿qué puedo hacer en el problema 3? ¿qué me sugieren? ¿qué podríamos hacer? Daniel Melanie Alexia ¿qué podemos hacer en el problema 3? ¿qué sugieren? Kramer Kramer ¿por una ecuación cuadrada? sí Kramer es para sistemas lineales no para sistemas no lineales olvídate de Kramer Kramer es cuando tiene sistemas de ecuaciones lineales por lo general a partir de 4 por 4 de 5 por 5 de 6 por 6 si es hasta 3 por 3 creo que podemos hacer Daniel me dice resto si restamos llegamos a una ecuación ¿a qué llegamos? a ver ¿qué les parece esto? por 17 y por menos 6 como hemos dicho que cuando tú tienes un sistema tenemos que llegar a algo conocido productos notables a ver por 17 acá te queda 85x menos 102x al cuadrado es igual a 110 aquí te queda menos 30y al cuadrado más 42x al cuadrado es igual a menos 102 sumamos ¿está bien? la idea de sumar es para que se vaya y te va a quedar 85xy este más este te da menos 60x al cuadrado menos 30y al cuadrado igual a 5 ahora en ordeno y lo multiplico por menos 60x al cuadrado menos 85xy más 30y al cuadrado igual a 5 quinta 2x al cuadrado quinta 17xy quinta 6 haz para simple 2y y 3y 9 8 menos y menos quiere decir que te queda que 3x menos 2y y 4x menos 3y es igual a 6 puse 0 aquí para formar la ecuación con dos variables pero después con una en función de la volta acá x vale 2y sobre 3 acá también x puede ser 3y sobre 4 entonces me salen dos valores de x pero que esos valores de x están en función de y entonces tú dices como a mí me piden la suma de valores negativos de y de y entonces tú dices que tenemos que formar una ecuación con y y para eso puse x en función de y y lo reemplazamos aquí a ver qué te parece en la segunda ¿qué pasa si x es igual a 2y sobre 3? pongo 5y cuadrado menos 7 con 2y sobre 3 al cuadrado es igual a 17 5y 5y cuadrado menos 7 que multiplica 4y cuadrado sobre 9 es igual a 17 ¿está bien? ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿no hay ninguna pregunta muchachos? ¿se entiende este y? y a ver ¿qué hacemos ahí? tenemos que multiplicar a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar a ver vamos a multiplicar estoy sacando acá el 5y cuadrado menos 28y cuadrado sobre 9 es igual a 17 por 9 entonces 45y cuadrado menos 38y cuadrado 9 por 163 153 acá te queda 17y cuadrado 153 9 10 es igual a más menos 3 me interesa la negativa porque me dice la suma de valores negativos pero acá y toma 2 valores ¿de acuerdo? ahora tú dices ¿qué pasa si x es igual a 3y sobre 4? ¿qué pasa si es 3y sobre 4? reemplazo 5y cuadrado menos 7 por x que vale 3y sobre 4 al cuadrado es igual a 17 5y cuadrado menos 7 y acá te queda 9 y cuadrado sobre 16 es igual a 17 ¿está bien? creo que sí sale 16 ahí ¿no? ya a ver ¿qué hacemos? multiplicamos no más no nos queda otra a ver 5y cuadrado menos 63y cuadrado sobre 16 es igual a 17 por 16 80 y cuadrado menos 63y cuadrado es igual a 272 aquí 17y cuadrado 272 16 y es igual a más menos 4 y vale menos 4 suma de valores negativos menos 7 ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? por favor copien ¿alguna me 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 Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Largo, ¿ah? Pero no difícil. O sea, no es pregunta para examen, porque acá lo que tienes que hacer es practicar. Lo que te vas a ver es simplemente practicar a ver cómo desenvuelve, pero no es complicado. No hay preguntas. ¿Qué parte quieres que repita, Alexia? ¿Por qué no puedes ver nada? ¿Se ve bien? ¿Todos ven mal? A ver, me gustaría saber si ven bien. ¿Se ve borroso? ¿Todos ven borroso? Brian me dice que se ve bien. Bueno, es el internet. En algunos casos se ve borroso. Lo de siempre, ¿no? Sandro me dice si se ve bien. Ya, vamos a hacer una cosa. Voy a explicar otra vez. ¿Está bien? Voy a explicar otra vez. Para que puedan ver. Muchachos. Lo que hice al ver estas dos, pude sumar o restar. Pero el problema, el problema es que cuando sumo el resto siempre van a aparecer acá números. Entonces lo que tengo que hacer es desaparecer esto. Y para desaparecer esto, multiplico por 27 y por menos 6. Justamente para que sea, para que al momento sean estos dos iguales, uno con positivo y uno con negativo y lo sumen de 0. Lo que quiero llegar es el 0. Y formo una ecuación. Al formar esta ecuación, esto es esto. Le saqué, lo ordené, lo multiplicé por menos, menos, menos. Le saqué quinta. Ya, acá fue entre 5. Acá el coeficiente. Le queda esto. Hice la anpa simple. Y me salieron dos factores donde cada factor está en función de x y y. Y saqué que x vale 2y sobre 3 y acá x 3y sobre 4. Entonces lo que he hecho es colocar x en función de una variable. Y esto que he colocado aquí lo puedo reemplazar en la primera ecuación y en la segunda, donde quieras. Entonces reemplazamos en 2, en la ecuación 2. En lugar de x pongo su equivalente que es este en el tipo. Opero todo y llego que y cuadrado es igual a 9. Y vale más menos 3. Como me dice, la suma de valores negativos me quedo con menos 3. Hago lo mismo cuando x vale 3y sobre 4. Reemplazo en 2. Y me sale una ecuación que me queda al final. 17y al cuadrado es igual a 2. Y al cuadrado es igual a 16. Y vale más menos 4. ¿Cuántos valores toma y? Y toma 4 valores. Y x también toma 4 valores. Pero solamente te piden los valores negativos. ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Les vuelvo a repetir. Es un problema un poco largo. Pero difícil no es. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que puedas practicar el hecho de formar una ecuación. Esta es una ecuación que tiene dos variables. Uno tiene dos variables. Pones una en función de la otra. Y eso lo reemplazas en una sola ecuación. Tratando de formar una sola ecuación con una sola variable. Nada más. Oye, de acá puedo despejar el x y luego reemplazarlo arriba así. Pero vas a llegar una de cuarto grado. Podrías hacer eso si quieres practicar. Lo que estoy tratando es de quitar zonas de cuarto grado de repente en dos variables. Listo. Por favor, capture de pantalla. Capture de pantalla. Si hay alguna pregunta, me dices. Ustedes me indican en qué momento borro. Acuérdate que este sistema se llama no lineal y no lineal. Acá tienes que emplear lo que conoces. Productos notables, ecuaciones, factorización. Por lo general son esos temas los que abordas en un sistema no lineal. ¿De acuerdo? Productos notables, factorización y ecuaciones. Para tratar de llegar a expresar una variable en función de la otra y luego reemplazar. Por lo general es eso. No hay un método predeterminado, ¿no? ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra, señores? Sí, Alexia me dice que sí puedo borrar. Mateos también me dice lo mismo, creo, que podemos borrar. ¿Lo he entendido así? Listo, entonces empiezo a borrar. O todavía algunos están teniendo problemas con que se ve borroso. Ya, voy borrando. Puedo borrar, ¿no? ¿Qué dice? ¿Sí? Ya, ok. Listo. Entonces ahora vamos a ver. A ver, ¿qué les parece el problema uno? Tú ya sabes cuándo es lineal y cuándo es no lineal. Uno, te dicen resolver. Y te dicen simplemente resolver el sistema. Primero reconoces quiénes son tus variables. A ver, acá tenemos 5XY es igual a 12X más 10. 5YZ es igual a 18Y más Z. 13XZ es igual a 46X más Z. A ver, tenemos 3 ecuaciones. Vamos a colocar una más. A ver, vamos a ver las 5. Se dice resolver el sistema. ¿Sí? Y se ponen 2X más Y más Z igual a 8. Vemos que ponen 5X menos 3Y más 2Z igual a 3. Y por último, 7X más Y más 3Z es igual a 10. Ya, muchachos. A ver, por favor, préstame atención un momentito. Está bien, puedes presentar. Ya te he dicho que puedes prenderte un hitro y presentar. Le dije, Mario, si cambio esto, si muevo esto, puedes interrumpir. No me voy a molestar por eso. Un ratito, este, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Bajando, nunca tú. Cuestión. Esto de aquí. Mira, voy a trabajar solo con la primera ecuación. En 1. Voy a pasar el 5 o el 12, voy a pasar acá a dividir. Y este de aquí paso a dividir. Me va a quedar así. A ver, ¿qué opinas? 5 sobre 12 es igual a X más 10 sobre X10. ¿Está bien? Mira lo que estoy haciendo. Esto de aquí lo pago. X sobre XY más 10 sobre XY. Un X con un X, un Y con un Y. ¿Qué te queda? Si lo ordeno, me queda 1 sobre X más 1 sobre Y es igual a 5 sobre 12. 1 sobre X, lo puedes morder. 1 sobre Y es igual a 5 sobre 12. Eso de la primera ecuación. Entonces, de la segunda, tengo que hacer lo mismo. Pero ya creo que sacas de frente, comienzas a inferir. Dices, ¿qué variables son Y y Z? 1 entre Y más 1 entre Z es igual a 5 sobre 18. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo mismo. Para la tercera, sería 1 entre X más 1 entre Z es igual a 13 sobre 36. Me quedo ahora con esto. ¿Está bien? Te quedas ahora con esto. Ya no con esto. Y acá pasas para esto. Es un problema repetitivo que vino una vez en Pallejo, en Múnico. Y que siempre lo repite. Sumamos las tres ecuaciones. Que van a llegar 2 veces 1 entre X más 1 entre Y más 1 entre Z. 2 veces 1 entre X, 2 veces 1 entre Y, 2 veces 1 entre Z. Y voy a poner esto. 5 sobre 12, 5 sobre 18, más 13 sobre 30. Pongo 2 veces 1 entre X más 1 entre Y más 1 entre Z. Mínimo común, 36. 36 entre 2 es 3, te queda 10. ¿Está bien? 36 entre 18 te queda 2. Perdón, acá 36 entre 2 te queda 3, 15. Puse 10. Acá te queda 10. Y acá 36 entre 3 es 1, 13. Esto sale 38 sobre 39. Puedo sacar mitad 1, mitad 19. Entonces tú dices, oye, eso significa que 1 entre X más 1 entre Y más 1 entre Z es igual a 19 sobre 36. Como acá te piden ayer resolver y te piden ayer cuánto vale Z menos Y a la X. Te piden esto, Z menos Y a la X. Te piden ayer cuánto vale X, Y y Z. Y luego desplazamos. Entonces, oye, pero ¿y ahora cómo hago para liar cada uno? ¿Qué te parece? Que vamos a liar a X. Y para liar a X, reemplazos esto. ¿Cuánto vale eso? 1 entre Y más 1 entre Z, entonces 1 entre Y más 1 entre Z está aquí, 5 sobre 18. Entonces ponemos, 1 entre X más 5 entre 18 es igual a 19 sobre 36. Esto, lo reemplazo. 1 entre X es igual a 19 sobre 36 menos 5 sobre 18. Para que sean homogéneos, por 2, por 2. 1 entre X. Y si 9 menos 10 te queda 9 sobre 36, al toque te das cuenta que X vale 4. Oye, y si quiero liar Z, ¿qué hace si quiero liar Z? Si quiero liar Z, ahora voy a coger esto. 1 entre X más 1 entre X más 1 entre Y, eso vale 5 sobre 12. 5 sobre 12 más 1 entre Z es igual a 19 sobre 36. 1 entre Z es igual a 19 sobre 36 menos 5 entre 12. Oye, ya sabes que puedo hacer esto, por 3 y por 3. Para que sean homogéneos. 1 entre Z es igual a 19 menos 15, que queda 4 sobre 36. Z es igual a 9. Oye, y si quiero liar Y, ahora coges los extremos y los reemplazas. Y tienes el valor de Y. ¿Les ha quedado claro? He hallado el valor de X, he hallado el valor de Z. Tú me sacas cuánto vale Y. Me dices cuánto vale Y de X. Pero haciendo lo mismo que hemos hecho. Repetitivo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que te interesaba. Pasar de aquí a de aquí. Cada vez que vea suma y al otro lado vea el producto, pártelo. Para este lado pasas a dividir y pártelo. Para que te quede 1 entre X, 1 entre Y. ¿Estamos de acuerdo? Y vale 6. Sí, Y vale 6. Muy bien. Entonces, no es complicado. Melanie. ¿Se ha entendido? Alexia, ¿se ha entendido? El resto, sí. Creo que ya lo han visto esto. ¿Qué pasa cuando tengo un sistema de 3 por 3? Alexia, todo está muy claro. Gracias. ¿Qué pasa cuando tengo un sistema de 3 por 3? Esto es lineal. Es lineal. X, Y y Z cada uno con exponente 1. Oye, este es un sistema de 3 por 3. Tres variables, tres ecuaciones. Claro, Alexia, puedo emplear Cramer. Acá sí puedo emplear Cramer. Daniel también me dice que puedo emplear Cramer. Pero recuerden que Cramer sobre todo se hace cuando sus coeficientes de acá son medio grandotes, pues. Veinticinco, treinta y siete. Estar multiplicando y sumando se nos hace complicado. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Cramer es determinante. Podemos hacerlo de las dos maneras. X, Y, dos, cuatro y cinco. Cuando tú tienes un sistema de 3 por 3, redúcelo a 2 por 2. ¿Está bien? Redúcelo a 2 por 2. ¿De acuerdo? Si tú reduces a 2 por 2, haces unos movimientos para eliminar una de las variables. Ahora, si tengo un sistema de 4 por 4, de 5 por 5, pucha, y está reduciendo a 2 por 2, está complicado. Ahí sí, Cramer o José Rara. Pero podemos hacer esto. A ver, ¿qué te parece si digo 3 menos 1? 3 menos 1. 7X menos 2X te queda 5X. Y menos Y se va. 3Z menos Z te queda 2Z. 20 menos 8 te queda 12. Oye, ¿qué has hecho? Has formado una ecuación con dos variables. Y desapareció una variable. Y dices, ah, están formando una ecuación con X y con Z. Sí, con X y con Z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que voy a formar otra ecuación que tenga X y Z. ¿Y cómo hago para formar otra ecuación que tenga X y Z? Ah, ya tú dices, esta de aquí, la multiplico por 3. ¿Está bien? La multiplico por 3. O sea, 1 por 3. ¿Qué sale? Sale 6X más 3Y. Más 3Z es igual a 24. Por 3, por 3, por 3 y por 3. A todo por 3. A todo por 3. Y luego tú tienes la ecuación número 2, que era 5X menos 3Y más 2Z es igual a 3. Entonces, la sumo las dos, pues. Porque quiero eliminar otra vez si me llega. Te queda 11X más 5Z es igual a 27. Ah, ya tú dices, entonces tenemos estas dos. ¿Qué hago para resolver? Te quedas con estas. 5X más 2Z es igual a 12. 11X más 5Z es igual a 27. Lo hemos hecho bien, ¿no? Muchachos, ¿qué hacemos? ¿Puedo despejar una, no sé? A ver, multiplicarla acá por cuánto. Acá hay 2Z, acá hay 5Z. Bueno, vamos a tener que hacer esto, ¿ah? Por 5 y por menos 2. ¿Ya? Pues, vamos a ver cuánto nos sale. 25X más 10Z es igual a 60. Por menos 2, 22X negativo. Menos 10Z es igual a menos 54. Sumamos estas dos. Te queda esto. Te queda 3X es igual a 6. X vale 2. X vale 2. Si X vale 2, lo reemplazamos en cualquiera de estos. 5 por 2, 10. Paso a restar, me queda 2. Z vale 1. Oye, y si Z vale 1 y X vale 2, te vas arriba y la reemplazas en cualquiera. Aquí, por ejemplo. 2 por X, que vale 2. más Y, más Y, más Z, que vale 1, que es igual a 8. 2 por 2, 4. Y, más 1, 5. Y, más 1, 5. Y, más 1, 5. ¿Qué te piden? ¿Eres el problema? Me piden hallar X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Sobre Z al cuadrado más Y al cuadrado más Y al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, que vale 1. 13. Listo. Claro, vengan y muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? O sea, ¿qué haces? Ahora, tú me puedes decir, Mario, pero puedo hacer crame, si gustas puedes hacer crame. Pero si tienes una de 3 por 3 y los coeficientes no son muy grandes, reduce a 2 por 2. Quédate con una ecuación con dos variables, quédate con otra ecuación con dos variables. Desaparece una de las variables. ¿Siempre tiene que ser Y? No, la letra que tú quieras. A lo mejor uno me dirá, oye, lo multiplico por menos 2 y desaparezco el Z. Lo multiplico por 3 y desaparezco el Z y te quedan con dos. O no quieras. Tú decides. Pero bájame una de 2 por 2. Señores, hasta aquí hay alguna pregunta, por favor. Hasta aquí hay alguna pregunta. Melanie, eso de crame, podemos verlo al final, si gustas. ¿Estamos de acuerdo? Podemos trabajar al final esa de crame. Primero avanzamos esto. ¿Nos da tiempo? Que creo que sí va a haber tiempo. Podemos hacer este mismo problema. Lo hacemos por crame. ¿Les parece? Y al final deberemos obtener lo mismo. ¿Ya? Ok, ok. Hagamos por crame eso al final. Pero, preguntas hasta aquí. No hay preguntas. ¿Puedo borrar? Capture pantalla. Porque justamente para hacerlo de crame necesito más tiempo, ¿no? Que al final nos quedemos con unos 15 minutos y hacemos tranquilos. Alexia me dice que ya puedo borrar. Hemos hecho el problema 1. Hemos hecho el problema 3. Hemos hecho el problema 4. Hemos hecho el problema 5. Hemos hecho el problema 6. Nos falta el 7, 8, 9 y el 2. Voy a borrar. Gracias. Gracias. Listo. Entonces ahora vamos a copiar el problema. Número 2. Que creo que hay una corrección, ¿ah? Y ustedes me van a decir. Yo lo resuelto con esto. 2 sobre 3x más 2y menos 4. He puesto aquí menos 4. Porque creo que cuando es menos 2 no sale. No hay respuesta. Aquí he puesto 3 sobre x más 4y más 1. Es igual a menos 7 sobre 24. Y luego tengo acá 1 sobre lo mismo que es 3x más 2y menos 4. Menos 2 sobre x más 4y más 1. Es igual a menos 7 sobre 2. Ya, muchachos. El problema es un poco largo. Ya, un poco tediosos. Pero bueno, me imagino que por acá la cuestión no habrá sido que practiquen esto. ¿Qué te parece que esto que está aquí, yo le llamo A. Entonces esto también es A. Y esto que está aquí, yo le llamo B. Entonces tú ya sabes qué es A y quién es B. ¿Estamos de acuerdo? Haciendo ese cambio, ¿qué nos queda? 2 sobre A más 3 sobre B es igual a menos 7 sobre 24. 1 sobre A menos 2 sobre B es igual a menos 7 sobre 2. ¿Está bien? ¿Qué más hago? Entonces acá, esta ecuación, lo multiplico por menos 2. ¿Para qué? Para que se vaya con esto. ¿Qué te queda por menos 2? Menos 2 sobre A más 4 sobre B. Menos por menos más. Multiplicas el numerador nada más. Acá también es lo mismo. Te queda más 14 sobre 2. Oye, y ahora agarran la primera. La primera es 2 sobre A más 3 sobre B es igual a menos 7 sobre 24. ¿Está bien? Estas dos veces. Sumamos. Y tú sumas de base. Te queda 7 sobre B es igual a 14. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? A ver qué te parece para sumarlo de frente. Por 2 y por 2. Para que cuando sume estas 2, el denominador sea este homogéneo, ¿no? Y te va a quedar de frente 28 menos 7, 21. Con el 24. Séptima 1, séptima 3. B vale 8. Si B vale 8, lo reemplazo donde quieras. Aquí. 2 sobre A más 3 sobre 8 es igual a menos 7 sobre 24. 2 sobre A es igual a menos 7 sobre 24 menos 3 sobre 8. Si es 8, ya sabes que por 3 aquí y por 3 aquí. Para que sea homogéneo. ¿Qué me queda? 2 sobre A. 3 por 3 es 9. Menos 7 y menos 9, menos 16. Y acá abajo te queda 24. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. Octava 2, octava 3. 2 y 2. A vale menos 3. Oye, y si A vale menos 3, ahora hay que regresar aquí. 3X más 2Y menos 4 es A. Y A vale menos 3. O sea que 3X más 2Y es igual a 1. Con la ecuación. Ahora variamos a B. X más 4Y más 1 es igual a B, que vale 8. O sea que X más 4Y es igual a 7. Segunda ecuación. ¿Está bien? A esto de aquí le puedo poner ecuación 3 y ecuación 4. Siempre y cuando esta de acá sea 1 y esto de aquí sea 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué haces? A ver, 3X más 2Y es igual a 1 y X más 4Y es igual a 7. Entonces lo paso por paso. No te puedes quejar. Aquí por menos 3, si quieres. O aquí arriba por menos 2, como quieras. A ver, por menos 2. Menos 6X menos 4Y menos 2. 2X más 4Y es igual a 7. Sumo. Menos 5X. Esto se va y te queda 5. X vale menos 1. Si X vale menos 1, menos 1, paso acá sumando, sería 8. 4Y, 10 vale 2. Listo. ¿Qué te piden? ¿Qué les piden en este problema chistoso? A ver, 3. Te piden 3 a la X a la Y. O sea, 3 por X que vale menos 1. Al cuadrado esto sale 3. Ya, les tuve que cambiar muchachos, por si acaso. Les cambié esto por menos 4. Espero que se hayan dado cuenta de eso. Listo. Y ahora vamos a resolver el problema número 7. Y ahí sí quiero que me digas, ¿ah? En el sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones. Tengo AX más 5Y es igual a B. Y tengo 7X es igual a menos Y sobre 5 más 2. Se piden en el sistema de ecuaciones indeterminado. Listo. Si esto es indeterminado, te piden calcular cuánto vale la raíz cúbica de A menos Y. Ya, muchachos. Ya saben. Si es indeterminado, tenemos que aplicar el análisis de las soluciones. Pero lo primero que debes observar es que las X deben instalar en una columna los Y en una columna. Entonces volvemos a escribir. AX más 5Y es igual a B. Esto lo paso para acá. 7X más Y sobre 5 es igual a 2. Esto es lo que me interesa. Si esto es indeterminado, coeficiente. A es a 7. Como 5 es el coeficiente de abajo que es un quinto. Y como B es a 2. Los 3 tienen que ser iguales. Si lo escribes otra vez, A es a 7. 25 a 1. B es a 2. Si quiero hallar A, ojo, es un 2. A es igual a 7 por 25, 175. ¿Está bien? Y si quiero hallar B, agarro estos dos. B es igual a 50. Se pide raíz cúbica de 175 menos 50. 165 menos 50 es 125. Raíz cúbica. Señores, ¿alguna pregunta? Podría subir un poquito en la cámara. Subo un poco más la cámara. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? ¿Les parece bien ahí? Ya, muchachos. Lo único que he hecho es reemplazar el valor de X y el valor de Y. En realidad, si te piden 3 veces... X a la Y. Esto es 3 por menos 1 al cuadrado. Y esto nos queda 3. ¿De acuerdo? ¿Les ha quedado claro todo? ¿Qué chévere? Por favor, capturen pantalla. ¿Qué? El ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Ya borro muchachos, borro todo, ya está ya, listo. Ya estamos en tiempo. Ya, he visto que la guía está un poco trabajosa, ¿está bien? Difícil no es. Eso está bien fácil, creo que no vas a tener problema, por favor necesito que practiques, lo único que va a hacer que sean mejores es que tienes que practicar si no practicas estamos fritos ya, ¿qué problema nos falta? nos falta el problema 8 lo que piden resolver lo que piden resolver es hallar suma de cifras de x menos y de x más y si me ponen esto 4 raíz de x más 3 veces raíz de y es igual a 39 acá tengo 16x menos 24xy más 9y es igual a 81 listo a ver muchachos ¿qué hacemos aquí? ¿qué podemos hacer para resolverlo? vamos a colocar también el otro problema que falta el problema 9 el problema 9 dice que tienes un terreno de forma rectangular ¿está bien? que esto sea x y que esto sea y vamos a colocar el x 560 vamos a colocar el x y y el área va a ser x por y el perímetro 2 veces x más y ¿está bien? dice que hay un primer caso ¿cuál es el primer caso? si tuviera 3 metros más de largo ya, es esto y más 3 y acá x más 4 aumentamos 3 aquí, 4 aquí el área sería 192 metros más grande entonces si tú multiplicas x más 4 por y más 3 sería el área inicial que había pero más 192 metros más largo porque dice que cuando tú sacas el área aquí esta área resulta 192 metros más que la inicial que había por aquí queda simplemente aquí por 10 pero también hay un segundo caso o sea que ahora en vez de que el largo y el ancho aumente dice, si tuviera 4 metros menos de largo y 3 de ancho 4 metros menos de largo y 3 de ancho menos, en ese caso el área sería 158 metros más pequeño x menos 3 por 10 menos 4 sería el área inicial menos 198 metros cuadrados ya, listo ¿qué te piden hallar? el perímetro, nos piden hallar esto ya, listo, hacemos lo siguiente a ver aquí de 2 de 2 de 2 de 2, de 2, de 2, de 2 a ver este 16x menos 24xy más 9y igual a 81 esto de aquí es 4 raíz de x menos 3 raíz de y todo elevado al cuadrado igual a 81 saco la raíz cuadrada 4 raíz de x menos 3 raíz de y es igual a más menos 9 cojo la primera 39 y cojo esta de aquí pero con el valor positivo como quien dice vamos a trabajar con el valor positivo primero sumamos 8 veces raíz de x se va a esto 48 6 x vale 26 ¿de acuerdo? ahora reemplazamos raíz de x es 6 4 por 6 es 24 24 más 3 veces raíz de y esto es igual a 39 3 veces raíz de y esto es igual a 15 raíz de y esto es igual a 5 lleva a 25 suma de cifras de 36 más 25 esto sale 61 esto es 6 más 1 debe salir de 7 la respuesta es 7 ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿está bien? nada complicado tenías que darte cuenta de esto nada más esto en realidad es esto lleva al cuadrado hemos sacado con 9 con menos 9 si ya tenemos con 9 la respuesta listo no hay problema aquí había un terreno inicial en forma rectangular el área de este terreno es largo por ancho luego se da un primer caso dice si le aumento 3 metros al largo y 4 al ancho el área resultante sale 192 metros más grande que el inicial 192 más 30 pero aquí hagamos esto multiplica x por 10 más 3x más 4y más 12 es igual a xy más 192 este se va con esto 3x más 4y es igual a 180 paso a restar aquí hago lo mismo xy ¿está bien? menos a ver este por este menos 4x menos 3y más 12 es igual a xy menos 158 se va se queda menos 4x menos 3y es igual a paso menos 170 eso significa que 4x más 3y es igual a 170 tengo esto y esto 3x más 4y 180 4x más 3y 170 sumo 7 veces x más y 350 x más y es igual a 50 el perímetro es igual a 2x50 sale 100 listo acabamos ¿alguna pregunta? háblame ¿estás ahí? ¿te choqueaste? ¿entendiste? wow nada todo está claro me alegro falta las 6 a ver Melanie me dice que falta las 6 ¿qué opinan? ¿hice las 6 o no hice las 6? ¿no hice las 6 al comienzo? la 6 ya la hice si ya la hizo o Melanie ¿dónde estás Melanie? te has ido a comprar algo ¿no? Melanie se dio a otro lado creo nos dejó en visto un rato y se fue y no señora se faltan las 6 todavía ah se fue de mercado claro se fue de mercado bien Melanie ¿qué compraste? pues tienes que invitar para todos ¿no? bien muchachos he culminado la guía y ahora podemos ver si les parece algo de Cramer ¿quieren ver Cramer? ¿qué dicen? pero aguanta 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 antes primero te digo las claves ¿ya? no hay que olvidar evaluación la 1 creo que no había respuesta olvídense la 1 problema 2 problema 2 sale la E problema 3 sale la B problema 4 sale la A problema 5 sale la E problema 6 sale la A problema 7 sale la C problema 8 sale la C problema 9 sale la E y problema 10 sale la C de casa listo eso es todo por hoy pero ¿les parece si hacemos algo de Cramer ¿están de acuerdo? ¿qué cosa puedo repetir? ¿las claves? a ver otra vez la 2 a partir de la 2 2 E 3 B 4 A 5 E 6 A 7 C 8 C 9 E y 10 C listo ¿puedo borrar o no puedo borrar? ¿qué dices? ¿sí? Fabián ¿me dices que borre o me estás diciendo gracias porque ya borro? ¿sí puedo borrar? ¿esa quedó claro? ya borro ya para despedirnos ¿sí? ya a ver vamos a colocar 2X más Y más Z 8 5X menos 3Y más 2Z igual a 3 7X más Y más 3Z es igual a 20 ya primero vamos a hallar nos tiene la idea de Y cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado vamos a hallar cuánto vale X, Y, Y, Z pero aplicando crámenes quiero que se fiquen en los coeficientes ¿ya? fíjense en los coeficientes por favor ¿está bien? está todo bien ¿cuándo vas a resolver un sistema por crámenes? necesitas varias cosas necesitas el determinante del sistema necesitas el determinante de X el determinante de Y y el determinante de Z ¿por qué determinante de X, Y y Z? porque tenemos 3 variantes si quiero ir cuando vale X tú dices ¿de acuerdo crámenes? es determinante de X sobre determinante de X eso es para ir a X si quiero ir a Y determinante de Y sobre determinante de Sistema y si quiero ir a Z el determinante de Z sobre determinante de Sistema entonces oye o sea necesitamos el determinante de Sistema el determinante de X el determinante de Y el determinante de Z porque para ir a X solamente divido ok ¿cómo sacamos el determinante de Z? mira perdón determinante de Sistema determinante de Sistema son los coeficientes de X, Y y Z 2, 5, 7 2, 5, 7 1 menos 3 y 1 1, 2 y 3 ya está determinante de Sistema ¿y cómo sacamos el determinante de Y? vamos a poner aquí vamos a poner el determinante de X si quiero ir a ese determinante de X lo que voy a hacer es que los coeficientes de X lo voy a sustituir por los independientes y lo demás igual entonces en vez de poner 2, 5 y 7 que son los coeficientes de X los estudio por 8 3 y 20 y lo demás sería igual ¿qué cosa es lo demás? 1 menos 3 1 1 2 y 3 oye y si quiero ir a ya del determinante de Y el determinante de Y sustituye los coeficientes de Y que es 1 menos 3 y 1 o sea que es entre la clase de Baja Sistema por el independiente 2, 5, 7 8, 3, 20 1, 2, 3 ya y si quiero ir a ya del determinante de Y y de Z sustituyo los de Z por el independiente primero vamos a ir del determinante de Sistema ¿les parece o no? del determinante de Sistema ¿te acuerdas que agregábamos las dos primeras filas? ¿ya? y vamos a sacar diagonales principales está de aquí está de aquí y está de aquí y luego le vamos a restar las diagonales secundarias está de aquí está de aquí y está de aquí ya vemos veamos 2 por 3 por 3 menos 18 más 5 más 14 el resto de las secundarias menos 21 más 4 más 15 ¿estamos de acuerdo? hemos puesto bien lo indican ¿verdad? menos 18 más 14 te queda menos 4 te queda acá uno menos acá te queda 24 más 15 19 menos 2 con este menos se transforma en 2 vale 3 ¿está bien? o sea el determinante del Sistema es igual a 3 ¿está entendido? acá me sale menos 2 con este menos se transforma en 2 y queda 3 ¿estamos de acuerdo? determinante de X ahora agregamos 8 1 1 3 menos 3 menos 3 y 2 ¿ya? ¿qué vamos a sacar? diagonales principales esta de aquí esta de aquí y esta de aquí luego diagonales secundarias esta de aquí esta de aquí y esta de aquí ¿ya? a ver a ver me indican ¿cómo saldría de X? 8 por 3 y por 3 menos 72 más 3 por 1 por 1 3 20 por 1 por 2 40 el resto las secundarias 20 por 3 por menos 1 menos 60 16 9 a ver ¿cuánto nos queda? a ver 72 más 40 me queda menos 32 menos 32 más 3 me queda menos 29 menos aquí adentro ¿cuánto sale? 60 esto es 25 60 menos menos 25 o perdón menos 60 más 25 te da menos 35 con este menos se transforma en más y te queda menos 29 más 35 eso sale 6 tú dices oye si yo me diría ¿cuánto vale X? ¿X es igual determinante de X o de determinante del sistema? ¿cuánto es el determinante de X? 6 ¿cuánto es el determinante del sistema? 3 vale 2 ¿X vale 2? ¿está bien? siquiera ya 10 2 8 1 5 3 2 2 diagonales principales esto de aquí esto de aquí y esto de aquí diagonales secundarias esto de aquí esto de aquí y esto de aquí a ver vamos a hallar ¿cuánto vale el determinante de X? 2 por 3 6 6 por 3 18 5 por 20 100 7 por 8 56 56 por 2 112 ¿está bien? hemos colocado bien los números ¿no? no me hemos confundido me tienes que decir en eso secundarias 7 por 3 21 4 por 20 80 5 por 8 40 por 3 120 ¿acá cuánto sale? 18 más 112 130 130 230 230 menos 200 221 se queda que esto vale 9 entonces significa que la determinante de Y vale 9 si quiero hallar Y el determinante de Y sobre el determinante del sistema 9 y esto sale 3 te queda 3 Y vale 3 ahora y si quiero hallar Z ya sabes me ponía el determinante de Z determinante de Z sustituyes los coeficientes de Z por los independientes o sea quiere decir que era 2 5 7 1 menos 3 y 1 y en vez de poner 1 2 y 3 que son los coeficientes de Z ponen los independientes 8 3 y 20 usarlos para poder trabajar y hallar la determinante porque estamos hallando determinantes ¿cuáles son las diagonales principales? son estas dos esta es una esta es la otra y esta es otra ¿cuáles son las diagonales secundarias? esta esta y esta al igual que lo que hemos hecho arriba vamos a hallar 2 por 3 6 pero es menos 6 menos 6 y por 20 menos 120 40 21 le resto las secundarias 7 por 8 56 56 por menos 3 menos 168 ¿está bien o no? a ver aquí 7 por 8 56 56 por 3 ¿cuánto es 56 por 3? 168 puede ser dígame pero es negativo ¿está bien? ya 168 lo vamos a ponerlo bien ya aquí 3 por 1 por 2 6 20 por 1 por 5 100 acá te queda menos 120 más 40 me queda menos 80 menos 59 ¿está bien? me indica si sale bien ahí por favor esto te queda menos 68 menos 68 sí acá es menos 68 menos 68 más 6 más 62 ¿cuánto me queda? 3 determinante de Z vale 3 si quiere hallar Z es determinante de Z sobre determinante del sistema 3 entre 3 sale 1 quiere decir que Z vale 1 y son los mismos valores que hemos obtenido para hallar ahora si no me pregunta trae Mario claro primero que te lo he hecho paso a paso explicando ¿no? ¿estamos de acuerdo? esto de acá tiene más efectividad cuando tú agarras y aplicas sistemas para 4 por 4 5 por 5 ¿estamos de acuerdo? porque si era 3 por 3 agarra las fracciones sumas de 2 en 2 de 3 en 3 y listo se acabó no te compliques la vida ¿estamos de acuerdo? ¿les ha quedado claro? porque imagínate eso lo vas a trabajar en la universidad pero ahí si vas a tener tiempo porque en las universidades las prácticas o los exámenes son solamente 6 preguntas para hora y media bueno lo de matriz inversa en primer lugar al CIDES debemos practicar ayer la matriz inversa cuando es de 3 por 3 o sea aplicar Gauss Jordan ¿estamos de acuerdo? y puedes trabajar con matrices y calcular la inversa pero a ti la PRE te exige solamente hasta 2 por 2 para que apliques la junta ¿estamos de acuerdo? ahora más bien yo lo que quiero ver es que pasa necesito que copien esto lo más rápido que puedan por favor A que no es singular significa que la determinante tiene que ser diferente de 0 para que una matriz tenga inversa la determinante tiene que ser diferente de 0 eso significa que no es singular o sea el primer concepto para decir ¿cuándo una matriz es inversa? cuando es no singular y ¿cuándo es no singular? cuando la determinante es diferente de 0 si la determinante es igual a 0 no tiene inversa ¿estamos de acuerdo? ese es el primer concepto está bien que lean me parece muy bien veo que están leyendo y eso me parece fantástico ¿está bien? a ver les pregunto ¿puedo bordar lo que está en la pizarra? ¿te habrás dado cuenta? es preferible cuando tienes 3x3 que no hagas Cramer sino que hagas de 2 en 2 tus ecuaciones claro Alex ya te diste cuenta ¿Cramer cuándo? cuando te haga 4x4 5x5 ahí sí métete de frente con Cramer porque para estar trabajando de 2 en 2 y reducirlas es muy muy complicado o en realidad muy trabajoso me rectifico ¿les ha quedado claro? muchachos ¿les ha quedado claro? háblame ¿sí? ¿puedo borrar? o ahí nos quedamos claro ya cada uno ve Daniel eso es cierto ¿no? al final tú ves ya lo que te conviene pero yo te vuelvo a sugerir yo me acuerdo que eso de Cramer lo apliqué en la universidad en realidad muy poco aplicaba más me ponían más determinantes de de orden 6x6 7x7 de NxN ¿no? y ahí tenía que aplicar propiedades y menor complementario porque de 3x3 no me venía en la universidad pues ahí trabajábamos con otras determinantes que eran mayores y te dije Alexia que en este caso yo creo que no te conviene Cramer porque te has dado cuenta que es un poco largo ahora es largo porque he explicado primero para cada determinante de sistema sacar determinante de x determinante de y determinante de z y luego de sacar cada uno aplicas esto para hallar x determinante de x entre determinante de sistema determinante de x entre determinante de sistema determinante de z sobre determinante de sistema al final te salen los mismos valores ¿estamos de acuerdo? es que Daniel Cramer no viene tanto en la pre Cramer te va a venir sobre todo cuando estás trabajando en la universidad ahora no está de más que te aprendas esto tú me puedes decir oye Mario es demasiado largo pero ya lo aprendiste ya sabes qué hacer si es que te viniera una con coeficientes vamos a poner que acá los coeficientes son feos y grandotes ahí más tarde con Cramer tú tienes que aprender las dos cosas no te conformes con una sola no digas ah no pero no hago esto y yo hago lo otro eso sería un terrible error no pueden estar pensando de esa manera siempre tienes que tratar de aprender más no se queden con algo que ya conocen tú tienes que aprender más siempre oye lo utilizas o no lo utilices pero ya lo aprendiste ¿no? cuando alguien te esté comentando en la universidad muchachos vamos a trabajar Cramer y alguno que dice no Cramer me dijeron que no ve en la pre pero si tú ya conoces Cramer ya sabes cómo se saca el valor de x determinante de x o de determinante de sistema ya sabes cuál es el determinante de sistema ya sabes cómo se saca el determinante de x y el determinante de y y el determinante de z eso está bueno que tú aprendas mientras más aprendes es mejor no te puedes conformar tú tienes que agarrar y tratar de aprender cada vez más no te conformes con lo que esté en la guía es más deberías revisar la guía deberías ver problemas a este deberías ver problemas adicionales problemas adicionales de prácticas pasadas estamos de acuerdo oye tengo prácticas pasadas he visto que vienen estas preguntas revisa todo y si no sale preguntas porque eso yo les he dicho ustedes pueden preguntar estamos de acuerdo esa es la idea muchachos o sea eso es estudiar pues ahora imagínate estudiar y que no te salgan los problemas y no tienes a quién consultar eso sí sería fregado pero ahora lo puedes preguntar a cada profesor ya te he dicho cada profesor está dispuesto a ayudarte depende de cada uno de ustedes estamos de acuerdo depende de cada uno de ustedes ya el que quiere aprender un poco más se preocupará por investigar un poco más el que se conforma con esto que está aquí no se queda con esto que está aquí ya les he dicho depende de cada uno ustedes decide qué límites se ponen yo les he aconsejado y se los he repetido varias veces el reto no es ingresar a la universidad en todo caso es el primer paso pero es el paso más sencillo adentro tienes que demostrar de lo que estás hecho realmente preocúpate por estar en el tercio superior siempre maneja esa palabra tercio superior quiere decir en pocas palabras que tu promedio no tiene que bajar de 16 no puede bajar de 16 tú dices pero para qué me sirve sacar promedio de 16 cada ciclo que al final en primer lugar cuando tengas un buen promedio y quieras hacer tus prácticas preprofesionales te van a evaluar y te van a ver cuánto se tendría en cada ciclo tu promedio y no te has jalado y eso te va a ayudar a poder hacer una buena práctica preprofesional y si eres muy bueno o eres bueno te quedas en el trabajo sales con chamba asegurada ¿de acuerdo? eso es algo que deberías tomar de cuenta claro todo es competencia adentro hay algunos que dicen la cuestión es pasar que me saque un 11 un 12 en cada ciclo normal yo creo que así no es la cosa si eso si tú te conformas con eso discúlpame pero eres un mediocre son muchos los que sacan 11 y 12 y no ven más allá de eso más adelante eso tiene al final su factura tú lo que debes hacer siempre es pensar en arriba del 16 y si es posible el 17 18 19 no me digas que es imposible porque yo he visto que eso es posible ¿está bien? solamente depende de cada uno de qué es lo que te propongas en la vida pero cada esfuerzo que hagas a lo largo de los ciclos que estás estudiando en la universidad tiene su recompensa al final para aquellos que se esforzaron y tuvieron un buen promedio un buen trabajo para aquellos que no se esforzaron y se conformaron con poco pues al final van a estar buscando trabajo ¿está bien? ahora depende de cada quien ya les he dicho este es decir muchachos eso ha sido todo por el día de hoy espero voy a parar la grabación espero que les vaya muy bien que tengan una buena semana este que les vaya muy bien